Brindo por la vida con sus calles sin salida Que te enseñan que mañana sale el sol Por eso Brindo por la vida con sus calles sin salida Que te enseñan que mañana sale el sol Pueden quitarnos los patios y las ferias Y la mezquita vista desde el esferia Puede quedarse la calle desierta Y que los animales tomen el control Y aunque sigamos en casa en cuarentena Seguiremos soñando con siedad morena La calma está detrás de la tormenta Y estamos quedando pa' hacer un perol Brindo por la vida con sus calles sin salida Que te enseñan que mañana sale el sol Por eso Brindo por la vida con sus calles sin salida Que te enseñan que mañana sale el sol Ya mismo por la judería Ya mismo por la judería mamá Brindo por la vida con sus calles sin salida Que te enseñan que mañana sale el sol Que te enseñan que mañana sale el sol Brindo por la vida con sus calles sin salida Brindo por la vida con sus calles sin salida Que te enseñan que mañana sale el sol Brindo por la vida con sus calles sin salida No invas Gracias por ver el video.